Sí, nosotros todos los años hacemos esta campaña porque sabemos que el costo de los juguetes nuevos es altísimo y hay familias que no podrían acceder a comprarle a sus... Si son varios niños es imposible. Entonces pedimos eso, donaciones de juguetes que estén en buen estado. Nosotros en el Ropelito lo vendemos a muy bajo precio y de esa manera también colaboramos para seguir comprando cosas para el hospital. Le estamos pidiendo en este caso especialmente para varones porque tenemos mucho para nenas, muchos peluches y todo pero para varoncitos está haciendo falta algo también. Así que bueno, es eso, para que las familias que tienen varios chicos y que no pueden acceder a un juguete nuevo puedan darles un juguetito ese día a sus hijos. Buenísimo, entonces lo que vamos a contar a los vecinos es cómo funciona. Ustedes lo reciben aquí en el que osquito, en el voluntariado y después este juguete se vende a un valor muy bajo, digamos, acá para aquí. Ustedes pueden recaudar, ¿no? Sí, pedimos que estén sanos especialmente porque no podemos dar un juguete roto a una criatura. Nosotros los recibimos, los higienizamos a todos, los ponemos en bolsitas individuales, ¿viste? Y después en la semana esa anterior al Día del Niño se venden en el Ropelito. Los pueden dejar en el kiosco o en el Ropelito, en cualquiera de los dos lugares los recibimos, ¿sí? Bien, allí las puertas abiertas para el vecino, que puede sumar, los chicos crecieron, quedaron ahí, tienen, o podemos, o podemos comprar algún juguetito también sabiendo que vamos a ayudar a familias que más lo están necesitando. Sí, siempre los chicos dejan juguetes, justamente porque van creciendo, porque algunos tienen demás y no usan todos, entonces, y enseñarle también a esos chicos lo bueno que es ayudar a otros. Yo creo que ya es también un buen ejemplo, ¿no? Y dándole la solidaridad ya de chiquititos. Sí, así es, me parece que también es un buen momento. Ana María, y cambiando de tema, estuvieron ayudando una familia en estos días, ¿cómo fue? Estuvimos ayudando primero a una chica de 15 años que necesitaba, tenía que estar solita y no tenía nada, nada, absolutamente nada. Así que pedimos a la comunidad y realmente la comunidad respondió divinamente, que les conseguimos todo, cama, colchón, sábanas, frazadas, abrigos, todo. Y la semana pasada para una mamá que está transitando una enfermedad y que tiene dos criaturas, de un año y medio y de cinco años, dos nenas, y que también la ubicaron en una casita, pero la casita está vacía, no tiene nada. Y también pedimos y vino de todo. Realmente tenemos que agradecer a la comunidad porque han colaborado con todo. Hoy justamente acabamos de darle una caja con comida que también nos llegó. Así que realmente agradecidos. Realmente la comunidad con nosotros responde divinamente y estamos eternamente agradecidos. Y responde de esta manera, bueno, por la trayectoria, el voluntariado y al mismo tiempo la transparencia que siempre han demostrado. Nosotros, como siempre digo, somos intermediarios entre el que necesita y el que puede ayudar. Y nosotros, donde nos... Alguien, por ejemplo, hay una chica que se le quemó la casa también y bueno, está internada. Y vamos a tratar de darles todo lo que podamos y lo damos. Porque para eso, o sea, como estamos acá, nos vamos enterando de esas situaciones y entonces creo que somos el nexo. Y obviamente para nosotros no es nada. Es las ganas de hacerlo nada más. El vecino que está escuchando, ¿cómo puede hacer para ponerse en contacto con ustedes? Decimos, aquí está el kiosco en el hospital, pero seguramente en estos tiempos también de pandemia podemos alentar otras formas de que se puedan poner en contacto que no sea necesario venir al hospital. Y nosotros tenemos Facebook. Por el Facebook se pueden comunicar tranquilamente, sí. Y bueno, no sé, mi WhatsApp ya está que explota. A través del Facebook sabiendo que se puede buscar, así como voluntariado, el hospital del Bolsón y poderse poner en contacto. Así es, sí, por el Facebook pueden comunicarse con nosotros, sí. Sí, y por donaciones directamente aquí en el kiosquito, que ustedes están todas las mañanas, de lunes a viernes, están seguros. De lunes a viernes de 9 a 13, acá en el kiosco, seguro. Y en este momento el roperito también está trabajando de lunes a viernes, sí. ¿Se reciben allí también donaciones de ropa? Sí, también, sí. Como siempre. Y lo bueno es que ahora con estas nuevas aperturas se pudo volver a un funcionamiento con más constante, ¿no? Sí, porque en su momento estuvo cerrado, después atendíamos dos días, y bueno, ahora por suerte ya podemos atender todos los días, sí. Y la solidaridad sigue estando vigente. Sí, es que la gente es solidaria. Lo que pasa es que las buenas acciones no salen en los diarios. Lo que pasa es que las buenas acciones no salen en los diarios.